Con la finalidad de fortalecerse para el proceso electoral del 2018, el Partido Verde Ecologista de México se reunió con diversos representantes de la Cuenca del Papaloapan, con la firme intención de buscar acuerdos para la reestructuración y renovación del partido, por lo que buscan que el verde juegue un papel muy importante en las decisiones de todos los mexicanos y en especial en Oaxaca. Así lo manifestó a su llegada a esta ciudad el secretario estatal del partido, Ernesto Ruiz. Estamos preparándonos ya, vamos a meternos de lleno en la reestructuración del partido, tanto los comités municipales como nuestras estructuras territoriales y por supuesto también en el trabajo de gestión. Nosotros somos un partido que no solamente actúa en tiempos electoreros, sino que permanentemente estamos en trabajo. Dijo además que en este nuevo sexenio que encabezará Alejandro Muradino Josa, el Partido Verde jugará un papel de suma importancia, pues aseguró que desde un inicio confió en el proyecto del nuevo gobernador, y donde el mismo Murad ha reconocido la lealtad del partido, por lo que afirma que tendrán que ver mucho en las decisiones que el Ejecutivo Estatal tome para el beneficio de los oaxaqueños. Bueno, como siempre lo dijimos antes de la campaña y durante la campaña, el Partido Verde va a jugar un papel preponderante en el gobierno de Alejandro Murad, porque ha sido un partido que lo ha impulsado desde antes de que fuera candidato. Por lo tanto, nosotros hicimos los primeros pronunciamientos acerca de su candidatura y de que era el hombre ideal para gobernar el Estado de Muradino. El Partido Verde va a ser un aliado importante para el gobierno de Alejandro Murad, porque va a ser un factor de gobernabilidad en la cuenca del Papa. Señaló que otro de los temas a tratar es la elaboración de la Agenda 21, que busca aplicar proyectos en el sexenio de Muradino Josa, así también como en los ayuntamientos oaxaqueños a través de concejales y presidentes municipales para tener una base sólida estructural para el próximo proceso electoral. Verde ahorita está trabajando en dos temas fundamentales. Uno es la elaboración de la Agenda Verde, la Agenda 21, no solamente para el proyecto de seis años del gobierno de Alejandro Murad, sino para aplicar en los ayuntamientos en los que vamos a tener concejales verdes y presidentes municipales verdes, y por otro lado también en la reestructuración del partido. A esta reunión asistieron el regidor de Ecología, Luis Enrique Bolaños, así como la presidenta del Partido Verde en Tuxtepec, María Larios Cano, y el representante de Valle Nacional, Juanito XVI. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.